Buen día, ¿cómo están todos y todas? Buen día. Bueno, estamos en un momento difícil de la política internacional y particularmente difícil en América Latina. Bueno, diría un asafo y un enemigo nuestro por estas horas, para mí desde el fondo de la historia, pasaron costas. Ayer pasaron cosas. Bueno, quiero señalar, para entrarle al tema despacito, que cuando hay temas picantes, donde se vulneran políticas estratégicas del gobierno argentino, del movimiento nacional y popular, del frente de todos, del peronismo, que es mucho más que el partido justicialista, del peronismo, todo el mundo se manda a guardar. Hay cuatro mil funcionarios, ahí meto adentro todos los senadores, todos los diputados, todos se callan por la boca y hacen mutis por el foro. Nadie pone nada arriba de la mesa. Y miran para otro lado, defienden su lugar, sus privilegios, y los que opinamos somos poquitos. Alicia Castro, Luis de Lía y alguno más, Atilio Borón, y pará de contar. Lo demás, espían de atrás del poste. ¿Por qué? Porque no es bueno opinar en estas cosas, más vale callarse la boca y pasar desapercibido. Porque son estas cosas las que después te dejan afuera de las listas, afuera de los gobiernos. Y lo que es peor aún, te abren la puerta de la cárcel. Que nadie olvide que quien está haciendo esta editorial está preso por pedido de los Estados Unidos de América, según el cable 1222 de Wikileaks. ¿Cómo no me va a doler el voto de Solá en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos, perdón, de Naciones Unidas? ¿Cómo no me va a doler? ¿Cómo no me va a doler acompañar estratégica y tácticamente al Grupo de Lima, un grupo absolutamente subordinado a la política exterior norteamericana, que tiene bloqueada a Venezuela en todos los bancos del mundo? Es la responsable de que vivamos una tragedia con el querido pueblo bolivariano y además son los responsables de cualquier aventura militar que pueda ocurrir por estas horas. Y el único objetivo que tienen es volver a tener el barril de petróleo a 6 dólares. Es el saqueo del petróleo. Estados Unidos nunca va a invadir Haití. Siempre va a invadir países que tengan alguna riqueza estratégica que articule con los apetitos del tío Caimán, este tío Caimán imperial. Repudio ese voto. ¿Cómo no lo voy a repudiar? Me duele, me violenta. Yo que pude ver a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez construir los más fabulosos escenarios antiimperialistas con el que hayamos tomeado jamás. Que todos recuerden quién fue el jefe operativo de la contracumbre de los pueblos de Mar del Plata. De haber tenido a Néstor Kirchner diciéndole en la cara a Bush no pasarán. ¿Cómo no me va a doler este voto? Me duele en el alma. Ahora, lo tengo que poner en el contexto adecuado, porque si no, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y mal. Y le vamos a hacer el juego a lo peor de la derecha reaccionaria que saben que quiere, que nos rompamos, que nos partamos, para que ellos puedan predominar electoralmente el año que viene. y hacer de nuevo un desembarco cruel, porque les aseguro que el peor de los nuestros, el peor de los nuestros, es infinitamente superior al mejor de ellos. Está claro. Por eso hay que obrar con cuidado. Alberto, la semana que viene, Alberto Fernández está firmando un acuerdo extraordinario con China que nos ata, de alguna manera, a esta estrategia del mundo. Está firmando la participación argentina en la ruta de la SEDA por 18.300 millones de dólares. Alberto Fernández, hoy, está apoyando decididamente al grupo político de Rafael Correa en Ecuador y es indispensable que ese grupo gane las elecciones. Yañez acaba de acusar a Alberto Fernández hace unos días de inmiscuirse en favor de Evo Morales en la elección boliviana. Ahora, qué importante que Correa gane, o sea, que el grupo de Correa gane, que el grupo de Evo Morales gane y se restablezca el espacio de poder en la región. Entonces, quiero colocar esto, este disenso que tenemos, en medio de este contexto. Y le voy a recordar algo, queridos amigos. Yo también tuve disenso con Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner en algún momento repuso la unidad fiscal AMIA y repuso la hipótesis Irán como responsable del atentado a la mutual judía, yo salí al cruce y señalé claramente que era un tremendo error, que además le explonaba la unidad con Chávez. Porque Irán en ese momento era el socio de Chávez. El momento en que toda América Latina vivía de la ruenta petrolera venezolana. Esa misma ruenta petrolera venezolana que le había prestado a la Argentina, una Argentina que estaba en default, y nadie nos prestaba un mango en ninguna parte del mundo, Venezuela nos prestaba 12.500 millones de dólares para sacar del pozo la economía y salir de la hoguera en la que estábamos. Yo salí a cruzarlo a Kirchner y me tuve que ir al gobierno. Y dije claramente en esas horas, nada ni nadie va a romper mi unidad con Néstor Kirchner. ¿Saben cómo terminó esa historia? Irán, después de algunos años, se reveló que Elía tenía razón. Y Argentina terminó firmando un memorándum de entendimiento con Irán que finalmente, por razones de la política exterior, quedó sin efecto. Que tenía un solo objetivo, buscar la verdad. Entonces yo le pido a los compañeros, a las compañeras que están enojadísimos, bolitos, que no nos divida la política internacional. Que no nos divida la política internacional. Las amenazas son grandes. Ayer, no solo esta no fue una mala noticia, la del voto contra Venezuela en el Consejo de Seguridad, sino que además se comunicó que la IFE 4 no se va a pagar con 15 millones de argentinos en pésimas condiciones familiares, materiales y, por lo tanto, espirituales. Ayer salimos a emitir 1.700 millones de dólares de deuda. Ayer tomamos eso. Ayer, anteayer, fue la reunión de la CGT y la EA, la Asociación Empresaria Argentina. Cristina, desde estos micrófonos hay que comunicar las alertas, pero también ser muy responsables. Yo comprendo, yo entiendo el silencio de Cristina por estas horas. Todo el país, toda la derecha reaccionaria, quiere ver a Alberto rompiendo con Cristina. Es más, quiere ver a Cristina en la cárcel. Entonces, le pido, como si fuera un técnico de fútbol, saquémonos el balde de la cabeza y veamos toda la cancha. El acuerdo estratégico con China, el acuerdo y el sostenimiento de peleas que se están dando en la región, que son muy buenas de cara al futuro, porque si recuperamos Ecuador y recuperamos Bolivia, más México, Argentina y Cuba, es otro el contexto. Entonces, le pido a todos sobrar con el máximo de responsabilidad. Yo estoy seguro que hoy vamos a tener una buena novedad. No sé, algo me dice que, y también me contó un pajarito por ahí, le debo ser honestos, que hoy va a haber un encuentro telefónico público entre Alberto Fernández y Nicolás Maduro. ojalá sea un encuentro fraternal y sepamos ver también que esa declaración errónea, equivocada, que le hace el juego a lo peor de la derecha latinoamericana y a lo peor de la derecha en el continente, en definitiva, es un episodio que lo va a ordenar la historia, lo va a rectificar la historia y la historia inmediata. Ahora, si nos dividimos, vienen ellos y vienen con todo, ¿eh? Vienen por el plan Cóndor 2.0 para llenar la América de miseria en nombre de la libertad. Así que yo sé que es difícil para mí desde mi lugar al lado de Chávez en el estadio de Mar del Plata diciéndole no al Alca es más fácil batir el parche de la desunión croquearla en el mal sentido croquearla maximizando el conflicto y haciendo a la Araca pero la verdad no quiero hacer eso. Quiero obrar con responsabilidad y que ojalá hoy un llamado de Alberto con Maduro ayuden a ordenar las cosas. En definitiva, esa condena en el Consejo de Seguridad perdón, en el Consejo de Derecho Humano tiene solamente un valor simbólico desde lo político. que no es menor pero es simbólico. El apoyo a Evo es material, el apoyo a Ecuador es material, el acuerdo con China es súper material y definen alianzas de otro tipo. Creo que todos tenemos que ayudar con la unidad y me duele el silencio, el silencio de muchos, de muchos que hoy prefieren mirar para otro lado en defensa de sus privilegios, en defensa de sus cargos. Yo nunca me van a ver haciendo ese tipo de cosas. por eso más allá de la bronca es el momento de actuar con responsabilidad y de respaldar mucho a Cristina, mucho a Cristina. No dejarla sola y tratar de entender sus escasísimos límites a la hora de obrar. Hoy Longobardi en su editorial nos responsabiliza a mí Alicia Castro de toda esta situación. Ojalá mañana lo podamos escuchar. Nada más arbitrario que esto. Yo he tratado de actuar con misura, con moderación ante un tema gravísimo y sobre todo con mucha responsabilidad. Yo sinceramente creo que si hoy hay llamado telefónico de Maduro y Alberto seguramente atrás deben de estar la mano de Cristina Fernández de Kirchner y de Cuba. Esa Cuba revolucionaria que ilumina permanentemente el continente. Algo conozco de estos temas. Por eso los invito a escuchar a un símbolo de la revolución bolivariana muerto ya hace muchos años en un accidente de tránsito el querido compañero Alí Primera con su inolvidable obra Perdóname Tío Juan ese Tío Juan ese Tío John responsable de tanta miseria y tanto saqueo en la Venezuela de la Cuarta República. Responsabilidad coraje unidad no rompernos por nada yo yo aún perseguido internamente jamás me fui de al lado de Néstor Kirchner porque creo que es lo mejor que nos pasó Néstor y Cristina desde el 55 a la fecha. Un abrazo grande los quiero mucho hasta mañana. Gracias.